¡Ay! El tráfico también que divertido es. Esto es así siempre. Gente cruzando por todas partes. Motos en sentido contrario. Motos por aquí también. A todas partes. Mientras está aquí este señor que nos está puteando, vivo. Me ha pegado un voltio que diría que es rozando la simperconzonería máxima. Gente por la calle. En el medio de la acera. Aquí en teoría se me debe de girar aquí a la derecha. Y parece que lo va a hacer. Y ahora son dos calles hasta la derecha. Venga haciendo el barro. Sí, es verdad. Y gente liándola. Los coches que se atraviesan. Aquí hay uno que llega aquí con yo que sé lo que lleva aquí encima. Otra moto. ¿Otra moto? ¿Esta es la calle del Funky Monkey? Sí. Esta es la calle del Funky Monkey que es un local que hay ahí. Y la siguiente ya es la del hotel, ¿eh? Autobuses y se meten en plan cabrón. ¿Qué? ¿Sudas? ¿Sudas? ¿Pagas todo el taxi? Sí, pago yo el taxi. Muy bien. Aquí hay gente en camiseta de Imperio. La puta madre, tío. Qué barbaridad. Bien. Pues nada. Hemos llegado. Sanas, vivos y coleandos. Que no hay mucho... Que no hay pasado. Que no hay poco determinado. Teniendo en cuenta lo que ha pasado.